Muchas gracias al doctor José Guzmán, abogado, economista, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha estado envuelto en los últimos días algunas denuncias preocupantes, particularmente de lo que considera un saqueo al Consejo Estatal del Azúcar, a lo que queda del Consejo Estatal del Azúcar, de la emisión de decenas de cheques en la campaña interna del Partido de la Liberación Dominicana por el actual director del CEA. Vamos a comenzar por ahí, Guzmán, ¿cuál es la documentación que fue la mente de esa denuncia? Bueno, gracias Juan, gracias señor Toribio, buenos días a todos. Seguimos no entendiendo hacia dónde vamos, aún sabiendo por dónde vamos. Salga la ironía de lo expresado. El CEA, que ha sido fuente de reparto del botín. Primero cuando Trujillo la protestó, la usufructuaba como un bien muy propio de él, empresas de él. Y luego del ajusticiamiento del tirano, cuando se crea el Consejo Estatal del Azúcar, en virtud de la ley 7, del año 1966, bueno, pues lo que ha ocurrido en el CEA es lo que usted conoce igual o más que yo, porque es un hombre que tiene su origen en los batelles, caña para el ingenio. Con el CEA ha habido ciertamente caña para el ingenio. Centro de reparto de botín, sin consecuencias. El CEA se lo han llevado. Bueno, el pueblo dominicano ha perdido un patrimonio de un valor sin límite. Bueno, el ingenio Consuelo ya tuve, la última vez que estuve ahí, hace unos meses, eso era, ya no queda más que, ya no quedan ni los hierros. Se han llevado hasta los hierros de lo que era el ingenio, ¿verdad? A mí me tocó ver... Que quedan algunas paredes. Mire, a mí me tocó ver cómo, a raíz del arrendamiento de 400.000 tareas de tierra al grupo Bicini, a ellos parece que no les interesó la factoría de lo que quedaba del ingenio por venir. Pues el director del CEA en ese entonces, Frank Matos, de forma muy extraña, no obstante ese ingenio tener posibilidad de haber sido rehabilitado, puesto que hubo propuesta en ese sentido, tengo entendido que el grupo español que arrendó por venir, mostró interés en arrendar el ingenio por venir para recuperarlo. ¿El Consuelo también? Sí, Consuelo también. Pues no decidieron picarlo. ¿Sí? Y esas son las patanas que veía, patanas y patanas, rumbo a Santo Domingo y ahí nos... ¿Patanas con qué? ¿Qué caldo? O con todas las partes del ingenio, mírenlo aquí. ¿Lo hierro para venderlo? Todo, todo, todo. Una cosa increíble a la vista de todo el mundo. Y eso no tuvo consecuencias algunas. ¿Lo vendieron como hierro viejo? Hoy, mírenlo aquí, está debidamente documentado, eso está incluso debidamente documentado. ¿Cómo picaron ese ingenio? Una cosa increíble, un ingenio rehabilitable, había que invertirle, pero se rehabilitaba ese ingenio. Pero en el... Pero eso ha continuado. Sí, lo que está pasando, lo que está pasando ahora, hay denuncias de fondos públicos en la campaña interna del PLD. El CEA ha quebrado. El mismo director del CEA, en una reunión que sostuvimos en la inmobiliaria, creo, del CEA o en una oficina del CEA en San Pedro de Macoría, a su llegada como director, nos dijo a la monja Solidarina Bordiñón y al doctor Mario Llego, que había encontrado una institución en la que él no tenía ni siquiera con qué pagar. Quebrada. Vaya ironía de la vida. Quebrada y se emiten decenas de cheques. Un techo y un incómodo de él. A los pocos días de la llegada de él, todo como parte de un plan político, producto de la guerra interna que hay en el PLD de cara a las elecciones del año 16, y se gastan decenas y decenas. ¿Y todo eso son copias? No, no, eso son muestras. Eso son muestras. Había que ir a las gobernaciones de la región para ver cómo estaban las montañas de cheques, con cargo a las cuentas de esa institución, específicamente a la Comisión de Operaciones Inmobiliarias, cuentas nóminas, todo con el propósito de ganarse la adhesión. Permítame, ¿todo este paquete de cheques? No, una muestra, eso es una muestra. Pero, ¿todo esto es cheques? Sí, de 3.000 pesos, de 4.500 pesos, 7.000 pesos, 11.000 pesos, y todo como parte de un propósito político del director del CEA, conjuntamente con otro que forman parte de la corriente política a la que él pertenece, bueno pues, lograr, en base al dinero público, ganarse la adhesión y el voto de los compañeros de su partido, de los militantes del PLD. Casi son por la misma suma, 2.507 y 3.000 pesos. Y lograr, en el mes de enero, pagaron dos veces esos cheques, en el mes de enero. ¿Cómo que pagaron dos veces? Opa, usted podrá ver que ahí esos cheques dicen fecha 8 y 9 de enero. Bueno, pues volvieron a pagar de nuevo esos mismos cheques en el mes de enero, otra vez. ¿A la misma persona? Claro, porque la idea era que como la convención del PLD o el Congreso, fue el día 12, bueno pues caliente para agarrar a la gente de Camán, pues esos chequecitos estaban ya el día 10, el día 11, en las gobernaciones provinciales de la región este del país, le pongo el ejemplo del caso de la gobernación provincial del CEA, una cosa asqueante, pero tengo que ser honesto, fue un PUL que hicieron muchas instituciones, tengo que decir la verdad. ¿Un PUL? Un PUL, sí, ahí estuvo esta institución INAPA, un PUL, ahí estuvo Agricultura, ahí estuvo el CEA, perdón, ahí estuvo Agricultura, ahí estuvo el IAD, entre otras instituciones del Estado. Pero montañas de cheques. Pero, por ejemplo, el caso del INDRI es distinto a esto. No, no, estoy queriendo ser honesto, decir las cosas como son. Es decir, que no se trató solamente del uso burdo, de la malversación, de la prevaricación manifiesta, del desfalco si se quiere, por parte solamente del CEA. Claro, lo del CEA es lo más notorio, lo más vulgar, porque fueron más... Porque este director, al llegar, nos dijo a nosotros que esa institución estaba quebrada. Sin embargo apareció dinero para él. Y este señor ha llegado con mucha sed a latinar. Ha llegado al CEA con mucha sed a latinar. Aquí hay como cuántos cheques, fotocopias de cuántos cheques. Estas son muestras. Pero digo cuántos... Hay cerca de 150 cheques. Aquí en este... Muestra mínima, fotocopias de... Estamos recopilando todo esto para formar un expediente, porque yo he dicho que en el caso del CEA, hay una especie de peme chiquito. Y con ello ya conocemos lo que fue la historia, bien o mal, justificado o no, de lo que ocurrió aquí en relación a ese expediente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos... Ustedes mandaron esto a... Sí, nosotros le hicimos llegar esto al procurador... Un expediente al Procurador General de la República, al doctor Marino Vinicio Castillo, director de Ética e Integridad Gubernamental, y a la doctora Lice Lomarte de Barrio, presidenta de la Cámara de Cuentas. Ustedes dirigieron esto, fue un oficio acompañado de toda esa fotocopia de que... ¿En qué fecha? ¿En qué fecha? Recientemente, la semana pasada. Esto fue de fecha 27 de enero... Ok. ...del 14, o sea, a principio de la semana pasada. Así es, y quiero decirle al Procurador General de la República, que esta sociedad está cansada de verle a él, con ropaje de sacerdote, sin serlo, hablando de la lucha contra la corrupción. Y yo me pregunto, pero la lucha contra la corrupción en la República Dominicana no puede seguir siendo una palabra, ni un deseo. Tiene que haber algo concreto. Lo mismo vale para la famosa Comisión de Ética, para la Cámara de Cuentas. Por lo menos la presidenta de la Cámara de Cuentas dijo que con el dinero que aquí se ha robado, se harían dos o tres repúblicas, y que en el año antepasado, o el año de elecciones, aquí se gastó más de 200 mil millones de pesos sin que un papel pudiese soportarlo. Y cuando vemos que en el CEA, no solamente se emiten cheques, no, el viernes de la semana antepasada, viernes y sábado, cinco patanas sacadas de hierro del ingenio por venir. Que dicho sea de paz, del ingenio por venir. ¿Están sacándolo del ingenio por venir, David? Bueno. Desmantelándolo. Pero ese no es el que está arreglado. Ese no está arreglado. Ese ingenio se lo han arrebatado. En una acción burda. A los inversionistas que han puesto a andar ese ingenio. Cogieron ese ingenio arruinado. A los españoles. A los españoles. Porque en este gobierno hay una tendencia a tirarle piedra a los más pequeños. Ese español ciertamente ha pasado un día cruces aquí en la República Dominicana. Parece ser que el director del CEA le ha llevado al presidente distorsiones en relación a esa relación contractual. Y a decir del mismo director del CEA es el presidente que ha ordenado militarizar, ocupar, asaltar este ingenio. En base a un ardí de un supuesto conflicto inexistente hasta donde tengo conocimiento entre la azucarera por venir y el Consejo Estatal de la Azucar. Pero, oiga bien, arrendaron 400.000 tareas al Grupo Vicini en mejores condiciones conforme han podido ver en los contratos. Uno a la constructora Castelar de octubre del año 2010 y el otro a la azucarera por venir del año 2010. Primero a la azucarera por venir. Oiga, los funcionarios del gobierno no se dan por enterados, ni hurgan, ni escudriñan, ni le buscan defecto al contrato que se suscribió con el Grupo Vicini. Eso no, porque ciertamente ellos temen al poder. Entonces yo he dicho, han cogido piedra para el machiquito. Y he dicho, el Grupo Español arrendó 100.000 tareas. Solo le entregaron... Esas fotos que están ahí, son del viernes de la semana antepasada. ¿Esos son del viernes? De la semana antepasada. Eso es ya del ingenio por venir. Han sacado 5 patanas. El administrador secuestrario, que no sé cómo es, no buscó el prontuario. ¿O sea que están desmantelando ya el Palo de Necesa? Bueno, yo no diría, porque tengo que ser honesto, pero habría que hacer un confío. En la investigación, el presidente, que como él señala, el director del CEA, todo y cuanto ha hecho ahí, el asalto, desconocer inversiones, contrato. Bueno, él dice que todo eso ha sido por orden del presidente. Y cuando usted le trata ese tema a alguien vinculado al poder, lo que le dice, no, yo no opino de ese tema. Que eso fue el presidente que ordenó eso. Entonces, de manera que una situación sumamente grave resulta que hay que dudar que el presidente haya... Yo tengo mis dudas porque yo considero a Danilo un hombre justo. Danilo creo que no es hombre de atropello. No es hombre de abuso. Y llamo la atención del presidente a quien conozco y no tiene antecedentes. Bueno, pero hay una... Es un hombre arbitrario. Hay una carta del representante de la Unión Europea en el país, Alberto Navarro, el embajador Alberto Navarro, dirigido al ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, refiriéndose a los problemas que tienen con las inversiones en el ingenio por venir y haciendo una advertencia, ¿no? Recordándole que la Unión Europea es la segunda fuente de inversión extranjera directa en la República Dominicana y que en ese contexto nos genera gran preocupación no solo por el daño que se le hace a la inversionista europea, sino también por la imagen del país, de la República Dominicana, que se proyecte en materia del Estado de Derecho, clima de negocios y seguridad de las inversiones. Y se refiere al hecho de que el 9 de enero la Cámara Civil y Comercial de primera instancia del Distrito Judicial de San Pedro resolvió mediante la sentencia 1-2014, designó al Consejo Estatal del Azúcar como administrador judicial provisional del ingenio por venir debido a una litia entre el CEA y el inversionista europeo Joaquín Martín Montero, firmante en el 2010 de un contrato de arrendamiento con el CEA. Dice, antes del 9 de enero cinco sentencias judiciales y un laudo arbitral habían sido, habían dado ganancia de causa al arrendatario, al español, y ninguna de ellas se ha cumplido. O sea, cinco sentencias judiciales y un laudo arbitral le dieron ganancias y ninguna se cumplió. Pero por el contrario, la única sentencia judicial que lo contradice fue cumplida de inmediato y entonces dice esta advertencia el embajador de la Unión Europea, distinguido ministro, en el año en el cual el acuerdo de asociación económica se revisa luego de exportaciones récord de azúcar dominicano a la Unión Europea y considerando la cooperación significativa de la Unión Europea con las instituciones dominicanas de promoción de sus inversiones, de protección de la competencia, de fomento productivo, etcétera, usted entenderá nuestra preocupación por este caso y sus implicaciones. Solicitamos el uso de su buen oficio para ayudar a encontrar una solución urgente al mismo. Le agradezco de antemano Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en el país. No, y la semana pasada el presidente de Globalia expresó también su profunda preocupación por la falta de reglas de juego. Ese es de Globalia y de Europa. Exactamente. Entonces, esas cosas preocupan porque tanto esfuerzo que se realiza para atraer inversiones y más un país como está este necesitado de resolver el problema de empleo, la generación de recursos con que poder mantener a flote nuestra economía que está maltrecha. Bueno, pues a nivel internacional que estas informaciones fluyan como están fluyendo, pues eso es matar la gallina de los huevos de oro. Pero en el caso específico de Porvenir, debo decir lo siguiente. Cuando esa empresa firmó ese contrato el 22 de septiembre del año 2010, le avanzó el primer año al Consejo de Tratado de la Azúcar por un millón de dólares sobre la base de lo que establece el contrato de que se arrendó por tarea a 10 dólares. Solamente le entregaron 600 mil tareas, perdón, 60 mil tareas. Lo que significa que se avanzó un millón de dólares y le entregaron 60 mil tareas, pues el español tiene, o el grupo español Azucarera Porvenir tiene un crédito a su favor de 400 mil dólares. Y el segundo año, ese segundo año no se iba a cobrar por concepto de arrendamiento porque así lo establece una gracia el contrato. El tercer y cuarto año la azucarera Porvenir tenía que pagarle el 30% de la renta que como ya le señalé es 10 dólares por tarea y si solamente me ha entregado 60 mil tareas lo que debo de pagarte es 600 mil dólares y el español dio un millón de dólares entonces los 400 mil dólares si no me ha entregado la totalidad de las tierras que te renté que fueron 100 mil ¿dónde están? Bueno, pues del año el año 2012 el español debió de haber pagado 160 mil dólares en virtud de que solamente usufructa le han entregado 60 mil dólares el año 2013 lo mismo así que estaríamos hablando de que el español ciertamente debería de pagar 360 mil dólares pero ¿qué ocurre? es que el C.E.A. y el Estado fueron condenados en pagar una indemnización de un millón de dólares por el cumplimiento precisamente de ese contrato y esa empresa desde que llegó al país no ha habido forma oiga si ese español o ese grupo se hubiesen dejado extorsionar de ese tigeraje que estaba en el C.E.A. y que continúa ese español no tuviese ningún tipo de problema esas 40 mil tareas no han dado por la izquierda nada supongo yo que eso ha sido porque ellos no molestan al grupo vicino y que rentó 400 mil tareas ni a Josecito Jafín ni al consorcio minero dominicano ni a Carila Che que le vendieron tierras también que no debían de ser vendidas han cogido piedras ciertamente para el más pequeño y me preocupa que Danilo le esté dando aquí esencia se esté dejando de esa de la empresa no me manejo con la verdad cuando esa empresa llegó aquí el preso la tonelada de caña la pagaba vicino a 700 pesos a su llegada comenzó a pagarla a 1200 pesos el trabajador y de ahí el interés nuestro conjuntamente con el centro de atención Jesús Peregrino de consuelo que dije la monja solidarina por tiñón pues eso son monjas medio sospechosas pues hicimos lo posible para que a los trabajadores le aumentaran y le mejoraran las condiciones de los compañeros ojalá tienen en una lista bueno nos tendrán a todos los que no formamos parte del concierto para robo de fondos públicos y diabluras porque nuestra sociedad lamentablemente te pone un sello cuando tú no formas parte de esa claque muy bien vestida muy bien bonita que controla medios se estigmatizan y con ello bueno usted no tiene ningún valor social para esta gente bueno los famosos moralistas y de doble moral nacionalistas que estamos viendo que son nacionalistas para una cosa pero para otra no por un lado invoca nacionalismo pero por otro lado tienen corruptos preferidos entonces lamentablemente en ese tipo de actuaciones y en ese tipo de personas no podremos nosotros nunca jamás creer porque el nacionalista tiene que ser honesto el nacionalista tiene que amar su patria desde todo punto de vista no agarra las cosas en un contexto para querer usarla con fines políticos y expresar resabios y resentimientos que a esta altura del juego ya no corresponden en la humanidad entonces de manera que por eso es que hemos asumido usted sabe lo que es un trabajador un chofer la llegada de Porvenir ganaba 5 mil pesos bueno pues comenzó ganando un chofer 15 y 20 mil pesos las condiciones de los batallas donde viven los migrantes los picadores de caña vaya a haber sin exageración ninguna remozado todos por completo pero eso es el resultado de compromisos que se han asumido para cambiar la suerte de esta gente usted tiene el caso de la pensión yo soy abogado de los de los ex trabajadores de la industria su carrera no hay forma de pagarle su pensión el CEA tiene que dar para que le paguen su pensión la certificación que hace constar el tiempo que ellos trabajaron la cotización que pagaron entonces es lo que ha ocurrido todo eso lo han votado y esta gente muriendo no se dan hijos de haitianos la mayoría la mayoría son nacionales son dominicanos hay una parte importante que son dominicanos el 30% el 70% de origen haitiano no hay forma en un desconocimiento total del que trabaja del que cumple con la ley y el régimen de que aquí no hay consecuencia para nada mire el saqueo oiga como se le ocurre a una juez designar como amenitador secuestrario de un ingenio a quien lo quebró en mano de quien se arruinó cuando a su carrera por venir tomó ese ingenio en el año 2010 el administrador era el actual director del CEA y estaba arruinado y estaba cerrado el administrador de donde el actual director del CEA era el de por venir al momento si estaba arruinado quebrado debiéndole a todo el mundo él es del puerto de San Pedro de Macorita y entonces en este momento cual es la situación del ingenio bueno el ingenio se lo han entregado a las manos que no debían si pero sigo está operando el ingenio está operando y porque hay una realidad con las inversiones que ha hecho esa empresa esa empresa no encontró caña en los campos en las 60.000 tareas que le entregaron no había caña y con ello hizo una siembra de caña una cuantiosa inversión de 60.000 tareas de caña calcule usted lo que cuesta sembrar 60.000 tareas de caña y esos frutos es en esta zafra que se van a cosechar entonces de manera el ingenio que era inservible lo rehabilitaron esas son cosas objetivas no se trata de parcialidad que soy o no soy abogado como esconde no es que hoy por ti y mañana por mi el día que a un tigre de esto con poder como ellos dicen que el poder es para usarlo no le agrade lo que usted o yo podamos decir van y nos buscan donde nos encontremos y los justifican que el poder es para usarlo y que eso será cosa de bulla durante dos o tres días y que eso pasa pero ya sabemos de la gente que cree que no le va a aceptar a ellos nunca nada más es una víctima bueno nosotros pensamos los más pobres oiga nosotros pensamos nosotros pensamos si es que luego no aparece un fiscal que diga de que no hay ley que sancione estos hechos nosotros pensamos someter al director del señor los próximos días estamos reuniendo todos los elementos probatorios para con ello hacerle un aporte y es que no podemos y que democracia es esta que cada torneo electoral aún dentro de los propios compañeros de un partido el uso del estado sea lo más burdo pero miren ese no si era ahí está el hospital de mi pueblo donde yo nací donde es Teófilo Hernández del Seibo en el Seibo si los médicos paralizados porque el hospital tiene el hospital tiene más de un año sin sala de parto ni de cirugía y usted se pregunta y cuál es la inversión para resolver eso menos de 2 o 3 millones de pesos oiga con todo y el famoso 4% y así lo hacemos consignar en ese informe usted se encuentra que en el Seibo hacen falta 140 maestros cantidades de aulas 140 maestros o sea hay aulas que están funcionando sin maestros lo dice ahí la ADP el informe está contenido que nosotros presentamos aquí hay un informe también de sí también al final búsquelo al final ahí lo recoge también de que hay un problema serio con la educación sin embargo usted ve cómo se dilapida cómo se malgasta cómo se tira por la borda con fines politiqueros ajenos a lo que debe de ser el interés nacional de cara a un asunto de un control de un partido en función de las próximas elecciones del año 16 parece ser que tenemos entendido que la Comisión de Derechos Humanos también tiene en mira otras acciones hay algo con respecto a la defensoría del pueblo mire eso fue muy frustratorio y ahí la clase política nuestra la que controla el poder se dejó ver nuevamente de cómo sigue manejando las instituciones en nuestro país una burla total nació ellos quisieron el poder quiso que eso fuera así Danilo Leonel y en cierto modo la oposición que pudo haber tenido interés en ello en términos de aporte de voto calificado en la Cámara de Diputados para reunir a la tercera parte pues también se prestó a eso la doctora Zoyla no participó esta vez de ese proceso entonces nosotros hemos entendido de que al ello no participar se violó el reglamento que se creó para esos fines puesto que la elección del defensor del pueblo tenía que nacer del procedimiento que se había establecido esta señora la buscaron creo que estaba en convalescencia en esos días y la pusieron ahí de forma burda pero ella fue candidata o no hace muchos años incluso recuerdo haber visto que Kiki Antun cuando fuimos la comisión fue a requerir su apoyo nosotros fuimos propuestos por más de dos mil organizaciones a ser candidatos para defensor del pueblo Kiki nos expresó que ella le había hecho llegar una carta en la que le expresaba frustración que no le habían apoyado y con ello que no tenía interés ninguno hoy de buenas a primeras como el chapulín colorado los que son dueños y amo y señor de este país los que hacen lo que le vengan gana con las instituciones cogen y la injertan violando todo y por ello pues la comisión nacional de los derechos humanos conjuntamente con una gran cantidad de organizaciones elevamos una acción de inconstitucionalidad por ante el tribunal constitucional la cual será conocida el próximo viernes que estamos acierte y con ello pues vamos a peticionar que sea declarada nula las resoluciones bueno no da tiempo para otros temas se tienen también usted tiene una gran presencia de desnacionalizados en la zona del comité de derechos usted ha hecho alguna cuantificación del comité de derechos mire donde más personas desnacionalizadas es en la región este del país nosotros estimamos que debe de andar por los cuarenta y tantas mil personas en el caso del este del este del del país se concentra en la provincia de monteplata básicamente monteplata y san pedro de macorrisos que fue en la romana fundamentalmente porque es que con este tema de esa flamante sentencia que tuvo razón de ser por la debilidad institucional por la que hemos venido transitando históricamente la irresponsabilidad del ejercicio público y con ello pues lo que debieron de haber hecho las instituciones que deben de ocuparse de regular todo lo que tiene que ver con el proceso migratorio de migrantes haitianos no migrantes haitianos porque la proactina la mala tiene los nacionalistas con el problema de la nacionalidad haitiana con los narcotraficantes que vienen de Colombia o con gente que viene de otro lugar buen moza con esa gente aquí ni se menciona esa es la verdad diciendo las cosas como son la gran cantidad de gente que viene de contrabando de este país y nadie se da por enterar porque muchas veces ustedes saben cómo consigue nacionalidad que comprando cómo consigue naturalización residencia y toda esa cosa entonces se ha confundido maliciosa y perversamente el problema migratorio con el asunto que toca con el derecho de la nacionalidad y eso es grave entonces de manera que esas son cosas que nos tienen creyéndonos que nos las estamos comiendo de cara a un falso discurso pero habremos de esperar situaciones muy desagradables en los días por venir en organismos públicos internacionales que no serán los mejores para este país vamos a agradecer a José Guzmán de la Comisión Nacional de Derechos Vicepresidente Nacional por sus declaraciones y sobre todo por darnos cuenta de que tienen una agenda bastante apretada y el día 10 vamos a conocer también la acción de amparo de cumplimiento de la ley 194 sobre el presupuesto para las justificaciones va a conocer el fondo el Tribunal Superior el mayor de los municipios en todas estas iniciativas gracias gracias por acompañarnos agradecemos al doctor Donaldo Antonio Collado de Amirón secretario general de la Sociedad Dominicana de Cardiología por acompañarnos durante el día de hoy esta primera semana del mes de febrero el mes del corazón bienvenido a uno más uno doctor Collado vamos a iniciar compartiendo con los amigos televidentes un tema que siempre es de mucho interés y preocupación de la teleaudiencia las enfermedades más comunes derivadas directamente de patologías del corazón bien en primer lugar agradecerle la invitación que le hace la Sociedad Dominicana de Cardiología mi persona propia también y sobre todo que este mes tradicionalmente ha sido el mes del corazón en la República Dominicana donde se realizan varias actividades por ejemplo la Fundación de Cardiología con el doctor Héctor Mateo realizó su caminata a pesar de haber una lluvia intensa se realizó para llamar e incentivar a la población de que el ejercicio es un estilo de vida o debe ser un estilo de vida realmente los seres humanos como ustedes pueden ver en esta gráfica desde el hombre del paleolítico hasta la era actual en la medida como las sociedades han industrializado ha creado un impacto en la salud debido a que el hombre es más sedentario come más grasas de mala calidad lleva una vida más agitada producto de su mismo modo vivente de buscar el diario vivir que es mantener a su familia todos estos parámetros en la vida diaria han tenido un impacto en la salud cardiovascular porque la vida es más estresante nuestros abuelos se cuidaron con una lámpara de gas hoy en día la energía es cara nuestros abuelos se cuidaron casi sin periódicos sin noticias hoy hay numerosos medios de comunicación tan internet hay una serie de elementos y variables que nos rodean aparte del elemento de la alimentación la vida sedentaria que influyen en el impacto de la enfermedad cardiovascular y hablar del estrés entonces no existe un aparato que diga tanto chelé de estrés tanto centímetro de estrés el estrés existe indiscutiblemente aunado a eso a lo que se llaman los factores de riesgo cardiovasculares que no son más que factores importantes para producir enfermedad cardiovascular ellos son por ejemplo la obesidad o sobrepeso la diabetes melito o la azúcar elevada en la sangre la hipertensión arterial donde dicho sea de paso aquí se hizo el estudio de AFRICAR donde se demostró el año pasado que el 36% de la población dominicana padece de hipertensión arterial esas son cifras alarmantes de tal manera que eso tiene un impacto en la salud cardiovascular y se sabe hoy en día que la enfermedad cardiovascular arropa todas las otras enfermedades juntas como el SIDA el que se da de pulmón el cáncer de mama y otras enfermedades transmisibles la importante es la educación que tenemos que llevar a la población de que tiene que cambiar un estilo de vida más saludable comer más saludable comer bajo de sal comer grasas saludables también paso a la siguiente esas son las recomendaciones fundamentales para tener una vida sin contratiempos cardiovasculares bueno fíjense que realmente existen numerosas recomendaciones por ejemplo la sal mucha gente en lo americano le gusta comer salado con comida muy subida en sal incluso después que una gente ha hecho un frito agarra un salero y le ha hecho sal encima realmente el consumo de sal debe ser moderado y decía Hipócrates ya desde la época del siglo IV antes de Cristo que la comida sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina desde esa etapa ya se creía realmente de que la salud cardiovascular estaba dirigida con el aspecto también alimentación entonces nosotros tenemos que ejercitarnos diariamente consumir una cantidad suficiente de agua andar con ropa vivimos en un país muy tropical pero a pesar de que tenemos que estar presentados tenemos que andar con ropa más o menos suave evitar el consumo excesivo de sal y evitar el consumo excesivo de comida rápida que es la famosa que son grasas malas generalmente el aceite de oliva el aceite de canola son aceites saludables las frutas los vegetales los granos cereales en sentido general la gente aquí en lo americano le gustan mucho las patas y las harinas le gustan mucho el arroz como yo digo tipo pico bohío que le meten un plato que es terrible exactamente con moña todo se puede hacer el problema es ser todo con moderación fíjense por ejemplo esta gráfica donde ustedes no ven ahí cerdos ustedes no ven comida rápida todo es fruta vegetales pecado aceite de olivo y vegetales en sentido general o sea que es importante esto y controlar los factores de riesgo cardiovascular si usted es diabético usted tiene que tener su azúcar en límites normales una azúcar por ejemplo fíjense en esa pirámide para rápidamente decirle en esa pirámide los elementos que no se deben comer arriba está la carne roja no es que usted no la debe comer pero debe ser por lo menos dos o tres veces por semana no diario pero aquel dominicano quiere comer excesivamente carne roja los camarones la langosta el pulpo el calamar últimamente se dice que el cerdo es carne magra que es saludable porque es el cerdo en realidad es carne roja lo que pasa es que la cantidad si usted la coge del lado de la grasa por ejemplo pero si usted coge la carne eslongeada como tal como filete es saludable como carne como usted dice magra y sobre todo si usted la hierve y sobre todo la asa al azar o la plancha pues usted la hace un poquito más carne saludable ahora el problema es que usted tiene que tener un balance diario de la ingesta de alimentos malos en grasa por ejemplo miren esa gráfica donde ven los dulces los helados las pastas el azúcar todo eso incrementa el peso y lleva a un incremento de enfermedad cardiovascula además de la caminata ya tradicional en el mes del corazón que otro evento importante se va a realizar por la sociedad de cardiología para crear conciencia alrededor de estos bueno este año tenemos una modalidad que es pedalea por tu corazón realmente desde hace mucho tiempo algunos de los profesores decían que los pedales del corazón son los pies deseándole al ser humano que tiene que ingresar que tiene que sostener que tiene que lidiar con un estilo de vida que se llama el ejercicio y debe incluirlo y se dice que si usted camina 30 a 45 minutos por lo menos 4 o 5 veces a la semana y llevando claro con una dieta de alimentos caliosaludables y no una vida sedentaria y controlando sus factores de riesgo usted está prolongando su vida generalmente la incidencia de eventos cardiovasculares disminuye indiscutiblemente que toda la persona que va a ser sometida a una actividad física debe ser evaluado por el cardiólogo ahí es donde radican los problemas que muchas veces personas se lanzan a ese ejercicio sin ser evaluado últimamente murió una persona que supuestamente era maratonista sin embargo cayó fulminado bueno déjeme decirle las estadísticas mundiales y los registros que existen son bastante vamos a decir de baja incidencia se dice que en Europa sobre todo en Italia sus deportistas ellos tienen una ley desde el año 1971 que fue ratificada en el 81 ley parlamentaria donde todo deportista debe ser obligatoriamente evaluado para establecer el estado de salud cardiovascular y aquí no es así bueno yo realmente no estoy ligado a las federaciones de deportes pero yo entiendo que debe ser así porque son reglas o normas internacionales sin embargo en Estados Unidos y en Inglaterra la modalidad que existe es controversial porque allá nada más se hace un cuestionario donde se incluye una serie de preguntas basadas en el historial clínico el historial familiar y no incluyen un electrocardiograma realmente no vamos a entrar en la dicotomía lo importante es que sea visto por un cardiólogo que establezca el estatus cardiovascular cuál es la salud de ese corazón donde incluye un electrocardiograma un buen examen físico interrogar sobre enfermedades congélitas porque muchas veces el paciente puede tener una enfermedad desde nacimiento y no la conoce como pasa muchas veces los deportistas que ustedes ven esos futbolistas ustedes han visto esos basquetbolistas muchas veces caen en la cancha súbitamente porque tienen enfermedad congénita desconocida que muchas veces pasan desapercibidas porque no dan síntomas muchas veces y dan síntomas tardíos o si se han sometido a un estrés continuo de entrenamiento puede aparecer la enfermedad o sea que yo lo que considero es que cada persona que debe ser sometida a un ejercicio debe evaluarse en sentidos generales sobre todo en estos casos que decía Rafael se ha puesto muy de moda el término muerte súbita si son enfermedades prevenibles por una evaluación médica ¿qué diferencia una muerte súbita de una muerte propiciada por una enfermedad no diagnosticada o mal diagnosticada? bueno la muerte súbita se define como la muerte inesperada no traumática que en el deporte se llama la que se produce en un laxo de una hora de la aparición de los síntomas inmediatamente de una persona que está en la actividad competitiva o hasta inmediatamente después del deporte tradicionalmente en la vida cotidiana se dice que la muerte súbita no es más que una persona que aparentemente usted la vio en las últimas 24 horas con un estado aparentemente de salud y cayó repentinamente pero muchas veces esa persona no sabe si ha tenido palpitaciones previas si ha perdido conocimiento previamente si su peso está adecuado si tiene colesterol normal si él es diabético o sea hay una serie de parámetros que a veces impactan en la sociedad por la forma como se producen porque es algo inesperado y muchas veces pasan en jóvenes que es peor y eso tiene un impacto importante y sobre todo en deportistas que son aparentemente paradigmas de salud pero lamentablemente pasan las cosas porque muchas veces ustedes saben que a veces se violan normas que uno desconoce y por ejemplo una vez un basquetbolista me recuerdo en el 94 Hans Garner cayó en la cancha de basquetbol en la NBA competía a él y él tenía lo que se llama una miocardiopatía hipertrófica que es una enfermedad congénita que aumenta el tamaño del músculo cardíaco como si fuera un mollero y se nace con eso y él lo sabía y él le dio recomendaciones y él siguió jugando y no llevó las recomendaciones y cayó muerto en un episodio de basquetbol eso estaba incluso grabado en internet o sea que muchas veces también está el aspecto de que la persona sabe la situación y muchas veces sigue yo no me voy a llevar a este cardiólogo yo no creo en eso o no busco una segunda opinión o sea que detrás de todo esto también yo creo que también hay que entender que no conocemos el historial muchas veces clínico de esa persona que aparentemente murió entre comillas maratonista y las estadísticas son bastante fuertes veíamos ahorita fuera de cámara como el porcentaje de sobrevivencia ante episodios de esa naturaleza son muy bajos es decir es muy alto el porcentaje de personas que mueren uno de los problemas que vamos a hacer una crítica constructiva a todos los sectores tanto de la vida nacional como de la vida gubernamental es que donde existen áreas recreativas aquí no existe lo que se llama un desfibrilador automático el desfibrilador automático es un aparato que debe estar como el extinguidor en todas las empresas donde hay una aglomeración de por lo menos 100 personas ¿qué es la importancia de ese tipo? cuando una persona cae súbitamente como usted dijo una muerte súbita lo primero que hay que hacer lo primero primero a 4 minutos o jamás tardar 6 minutos usted tiene que darle implantarle ese desfibrilador para tratar de salvar la vida de ese paciente y después de ahí la supervivencia es muy muy pobre después de los 6 minutos entonces no existe por ejemplo en el mirador yo nunca he visto en una ambulancia y es la vida de la avenida de la salud en el parque del este tampoco o sea debiera haber inclusive ambulancias con personal equipado cada cierta distancia porque cuando caen esas personas es vital que un personal adecuado intervenga en la reanimación o los pasos claves para que esa persona sobreviva y aún así vamos a decir que el 98% de muerte súbita ocurre fuera de un hospital no en este país no en todo el universo o sea que realmente muchos países y se dice que se salva uno de cada 20 que caen o sea que realmente es algo impactante y tenemos que irnos acostumbrando realmente todos los dispositivos son caros pueden valer entre 2.400 hasta 3.000 dólares dependiendo de la compañía pero en los gimnasios también privados debe de ver bueno yo esa parte no la he documentado pero debiera existir porque donde quiera existir aunque yo le hacía una evaluación pero cualquiera puede tener un tipo de enfermedad donde caiga súbitamente hasta ahora no he oído ninguna mala noticia en ese sentido en los gimnasios o si no nos lo han dicho no lo sé vamos recapitulando que estamos ya terminando sí recomendaciones básicas para mantenernos en forma bueno primero quiero recalcar que por favor a la población dominicana que este domingo a las 8 de la mañana curan a la avenida de la salud en el parque mirador kilómetro cero para con su bicicleta y si no aro y pedal tendrá bicicleta que la va a tirar llamar a la farmacia caro y llamar a la farmacia llamar a aro y pedal para inscribirse y si no a la sociedad dominicana de cardiología va a tener un teléfono ahí para participar hay diferentes categorías todo el mundo puede participar lo que queremos que todos nos ayuden en esto entonces lo segundo las recomendaciones es el número uno no llevar una vida sedentaria practicar ejercicio durante 30 45 minutos 4 veces por semana mínimo y un máximo de 5 veces por semana con ropa adecuada no con estos kimonos que usan los dominicanos unos sudadores que no permiten el intercambio calcioso del aire con el medio ambiente que usted se desenvuelve segundo una comida baja de sal control de su presión arterial si usted sufre de la presión con pastillas y haciéndole la salvedad que beber pastillas no significa estar controlado muchas personas creen que tomando pastillas esa fue la pastilla que me indicó mi cardiólogo yo estoy controlado pero no se chequean la presión chequeándose la presión arterial y tomando la pastilla usted va a saber si los límites tensionales están por debajo de lo adecuado que es 14 por debajo de 14 y por debajo de 9 tercero si usted es diabético tiene que tener el azúcar por debajo de 100 miligramos por decilitro en un examen de sangre que se haga evitar el consumo de grasas malas la comida rápida controlar su colesterol el colesterol malo es el que se pega a las arterias el LDL y el HDL que protege entonces existe una relación inversa si el HDL es alto es bueno para usted lo protege de los infartos si el LDL es alto le produce los infartos y mantenerse en un peso estable esa es otra de las partes que muchas veces los dominicanos tenemos ese problema porque comemos muchas harinas muchas pastas mucho arroz no es que no se come el problema es la moderación un consumo de alcohol adecuado hidratarse bien comer muchas frutas ensaladas vegetales que al dominicano lo que le gusta son los alcochos lo cocido la pata de puerco que son cosas los chicharrones que son cosas malas son grasas malas en sentido general y evitar el estrés dentro de los temas huevos es decir y también si usted tiene algún familiar con historia de muerte repentina por debajo de los 55 años debe evaluarse la familia entera porque eso significa que hay un árbol geneológico relacionado con enfermedad cardiovascular curar al chico bueno terminamos con estas recomendaciones e invitando el próximo domingo a pedalear en el mirador gracias por acompañar el doctor donaldo antonio collado da mirón que es secretario general de la sociedad de cardiología que estuvo con nosotros hablando en esta celebración del mes del corazón gracias por sus recomendaciones